El viernes, en el Juego Federal de Santa Rosa, recibió una notificación del doctor Landó como Poderado del Frente para la Victoria, que lo había presentado en Buenos Aires en el Juego de Servín y de Curía, en donde manifestaba cuáles eran las boletas que estaban autorizadas en todo el país para adherir la boleta de Daniel Scioli como candidato a presidente por el Frente para la Victoria. Era contrario a lo que ya había determinado la Cámara de Ciudad Electoral la semana pasada cuando había ordenado que la lista de peronismo pampeano de la provincia de La Pampa lleve adherida la boleta de Daniel Scioli. Y en función de eso fue que resolvió la Jueza Federal de Santa Rosa en el cual rechazó esa presentación del doctor Landó en virtud del fallo de la Cámara de Ciudad Electoral. El fallo de la Cámara de Ciudad Electoral es obligatoria su aplicación hoy en día para los juzgados de primera instancia federales. El único órgano jurisdiccional que puede revertir ese fallo de la Cámara es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La semana pasada la apoderada del Frente para la Victoria presentó un recurso extraordinario federal para que se lo eleve a la Corte. La Cámara todavía no se lo concedió, primero se lo tiene que conceder y después elevarlo a la Corte. Las elecciones son el 9 de agosto. Mi opinión personal es que por los plazos procesales no va a llegar a resolverse nada antes del 9 de agosto. Las boletas están oficializadas con el fallo de la Cámara, están impresas y la verdad ya no hay tiempos materiales para hacer otra cosa. Por eso digo yo que no sé si me preguntás a mí, una opinión personal, un 99% de chances de que esto no se modifique. Hablando recién con el diputado Dinápolis, él nos decía que en realidad es la voz del precandidato a presidente el que está diciendo no quiero ir con esta lista, quiero ir con esta otra. Fueron ellos mismos los que establecieron cuáles eran las reglas de juego. Las reglas de juego eran todos aquellos que quieran competir dentro del Frente para la Victoria de la Pampa deben llevar adheridas la boleta de candidatos a presidente. Y eso es lo que en definitiva la Cámara resolvió, es decir, la Cámara no resolvió porque se le ocurrió, resolvió en función de lo que había en un expediente donde había un acta mismo del Frente para la Victoria que decía que deberían llevar adheridas las boletas de candidato a presidente. Si vos me decís cuál es la voluntad de uno y de otro, y en algún momento la voluntad fue que lo llevaran. Ahora dicen que no, pero lo que está escrito y es una realidad, es que cuando se conformó el Frente para la Victoria dijeron que todas las boletas que compitan internamente van a llevar adheridas las de los candidatos a presidente.